Doctora Mercado, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Cuando las cifras son alarmantes, el Zika, ¿qué tipo de daños oculares causa y cuál es el descubrimiento que ustedes han hecho? Bueno, por primera vez, investigadores del Instituto Nacional de Salud e investigadores del Instituto Vasco en Paria, en la Florida, observan la presencia del virus del Zika en tejido ocular de fetus. Y también se observa por primera vez los daños que el Zika ocasiona en estos tejidos, en retina, en iris, en coroides y en nervio. ¿Todos los pacientes de Zika están expuestos a estos daños colaterales? No, no necesariamente. Estos estudios fueron realizados en fetos, que fueron infectados durante el embarazo. Y el Zika ataca principalmente el sistema nervioso central. Entonces, durante la formación del feto, el Zika se desarrolla en las células del sistema nervioso central y específicamente puede unirse a células oculares o al nervio óptico para hacerles el daño. Bueno, ¿es posible que un menor con microcefalia también desarrolle problemas visuales? Sí. Sí. Actualmente, en el estudio que realizamos en estos fetos, ellos tenían microcefalia severa y otros defectos del sistema nervioso central. Nosotros, a raíz de estos estudios y de las hipótesis generadas, estamos desarrollando brigadas de salud en algunas ciudades de Colombia con niños que fueron diagnosticados con microcefalia y con Zika positivo durante el embarazo. Ya llevamos dos sesiones de esas brigadas. Son cuatro evaluaciones de estos bebés para poderles decir si sufren o no de alteraciones visuales. Nos preocupa este tema. ¿Qué viene para el tratamiento de la enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad viral que, como cualquier otra infección viral, no tiene tratamiento. Entonces, tenemos que aunar esfuerzos en la prevención. La prevención incluye el uso adecuado de repelente para mosquitos, el uso de ropa que disminuya la exposición de la piel, el uso también de preservativos, especialmente en mujeres en embarazo porque el virus es de transmisión sexual, y también la adecuada limpieza y conservación de lugares donde aplicamos agua, porque los mosquitos usan el agua como sustancia de él. Doctora Mercado, ¿se cree que el Zika es mucho más peligroso de lo que se pensaba? Bueno, las cifras nos muestran una epidemia mucho menor que la epidemia de Chikungunya y mucho menor que la epidemia del dengue. Lo que pasa es que los resultados, por lo que hemos visto, sobre los fetos y sobre los daños en el sistema nervioso central son mucho más severos y se observan en una gran magnitud y son más sensibles porque son sobre el bebé. Entonces, hace ver la epidemia como más grande que cualquier otra. Pero realmente cualquiera de las tres que está usada por este mosquito generan un gran daño y un gran costo para la salud de los colombianos. Antes de despedirle, me preocupo un poco el tema de las mujeres embarazadas exactamente. ¿Qué deben hacer? ¿Hacia qué instancias deben acudir para saber que tienen este virus? Perfecto. Las mujeres en el embarazo deben acudir a sus controles prenatales porque la evidencia de las malformaciones congénitas o las malformaciones en estos bebés se ven en las psicografías. Entonces, estas mamás tienen que ir a sus controles rutinarios y adicionalmente estar protegidas. Usar ropa adecuada, usar un repelente que sea adecuado durante el embarazo. Básicamente eso. Doctora Marcela Mercado, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud. Gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos a cualquier desarrollo de la misión. Muchas gracias a usted. Felipe, ¿usted tiene más información? Sí, Diana.